El médico boludo Te apuesto que tienen 3 Marlins Te lo apuesto Joder puta Si me lo imagino Acá está el palmera Había un médico posta tirado ahí abajo Fue fusilado para atrás eh Tengo cuidado Ahí Karancho está ahí Karancho Me revive Karancho Ah dale cagón Ahí le va otro médico Ahí le va otro médico Eh curiosidad si quedan Ah lo rellieron Che me saco el médico Es buena la tabo Le gustó esa Karancho Si pero que le cuesta recargarla boludo Entremos goma entremos goma Entremos goma Entremos goma Barril barril A le fusil Ahí Buen Anker Buen Anker Que nada guachito Gente del palmera eh Gente del palmera eh Ah mira el medico ahí en cuartito ojo Ah Ay avisa me boludo Si estoy arriba Cualquier cosa es No en palmera en que ñurí me Ahí hay un ángel en cuartito boludo Médico pase arriba arriba Médico pase arriba arriba Ahí vive médico Ay está ahí en la casa No te suicida Ahí se va para el fondo No es no es inflexir No es iron Seίζas el propósito A古 lobby Ahí no, ahí está, está clavado ahí. Limpiale, Sirio. Nada, bro. Me pongo en médico a la otra ronda. ¡Sí, sí, médico! Bueno, bueno, bueno. No, mira, 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 yo reviví a Carancho. ¡Sí, te felicito! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, mira, mira, mira! ¡Sí, sí, sí, sí! Y decía su suerte a Sirio, eh. ¡No lo rollen, boludo! ¡No lo rollen! ¡No quiero! Es obvio que van a venir para subir arriba. ¡No, que pegó! Está súper tocado el tío ese. ¿Dónde se fue? Para la calle. ¿Dónde le podés poner el silenciador a esa bosta? Sí. Pero nunca me gustó que se ve. ¡Corre, corre, corre, Carancho! 7-1, con la porquería esa, boludo. ¡Ay! ¡Qué mufa que eso! Está ahí abajo. ¡Esta en base! Señores, que no lo mato a los dos. Bueno. La SIG se mata sola, boludo. Sí, una porquería esa. Y asalta al envidioso, eh. No lo puedo creer que alguien lo aceptara, boludo. Yo tengo un compañero, boludo, y me lo mata sola y me empieza a putear porque dice que estoy envidioso. Lo puedo estar matando sola, la huevada, si tiene auto-puntado. ¿Qué crees que te diga? Todas las armas tienen auto-puntado. No, 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 no sea mentiroso. No todas las armas tienen auto-puntado. El AK no tiene auto-puntado. Sí, boludo, con la mira de punto rojo, sí. No, no tiene auto-puntado. Viene en calle, boludo. En calle nuestra base. Sí, 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 están entrando atrás, carancho. Ah, ahí está el médico, ahí va a revivir. Tiene granada ahí adentro. Ah, ahí te sale, le sale. Vikingo, tirá granada ahí a tu derecho, está en la huequita. Ahí lo viste pasar. Ni más médico, ni más médico, ustedes. Buena. Buena, Ardo. Guarda los puntos explosivos. Guarda los puntos. Guarda los puntos. ¿Cómo pega esa tabla, Ángel? Yo pensé que era re mala. Es malo, boludo. Le hace desea más a carancho que la quiera tener, boludo. Me tocó ayer ahí. Estaba teniendo 40 cajas y me salió esta y la pistolita, peor. Sí, la tengo pero por días, boludo, no más. Che, qué onda, no tenía, no tenía que avisar. Oh, la concha, la lona. Qué pica, boludo. Qué pica, boludo. Qué pica, boludo. Qué pica, boludo. Lo único que era pelea a esa hueva, son las 6. La bomba, boludo. Es que con la 6 pegas todos, boludo, y con la hueva, esa es una que tiene 200 balas. No, mirale. Sí, se habían quejado en la página de la 6, boludo, que la querían derrida un poco. Ahí está, se tiene que ir a auto apuntado. Si me se hagan apuntado, ya no es nada. Si agarras a punto y disparando, no, no. No, mira el Franco del Oto que tiene En Valvera hay gente de Sirius Vi a un médico ahí en casa, feo Eh, como que no murió, te pegue con la AP-12, como esto ¿Qué? Está en su base, uno, a tu derecha, vikingo Desfusa, Sirius, que vikingo te cubre No, tenía una granada Ahí, ahí, ahí lo voy a contar No veo, no Por eso no me gustan los detectamines, boludo Pasa que en la de médico juego con las Kiwi, boludo ¿No tenés la huevada esa que la detenés un tiempo? No, no, por eso la Sí, en la voz, te la han preferido el Kiwi, es eso, boludo Yo me quiero la... la gama, niña Estoy re pobre Sí, yo me tengo que comprar el blindaje Kiwi, boludo, cuando salga de nuevo No va a salir, no va a salir nunca más Sí, va a salir Igual para... para hacer la competencia al equipo Blackwood Viste que va a salir el Kraken y todas esas bostas de nuevo No, nuestra base, por calle viene el fusil Guardal corriente, va a salir el rifle porque... Ha, que peg bajo culo roto Noo, PG5 Vamos por el medio no, no, boludo La voy a hacer bosta este que la... Guardal que se separa, ahí, a la derecha... No sé si ya sea un c***, pero lo viene en mi mapa. ¿Quién pego? Caí en... ¿Quién es otro médico? Ah, hay mal ahí. Uh, lo mando a dormir. Vale, me gustaste nuevo, c***o. Ah, boló. Matalo, militar. Es que tenía de dos lados, bolón, sabía quién dispararle. A tu derecha, pegado a todos, tiene uno, eh. Derecha, derecha, derecha. Derecha al último. Ah. Eh, igual había un antipersona ahí, creo. Eh, está tocado el pusilero. Buena. Ahora no me voy a comer la Claymore, ¿eh? No, sí, ya explote todo, ya explote todo. Esto es una bosta, porque la Claymore la tenía acá y te aviso cuando estás acá, boló. Una mierda. No hay nada, no hay nada. Ya explote todo con una granada allá. Bueno, vamos. Sí, me gusta más la retrasa mía. Una porquería. Igual, te digo que el armajeón que tenés vos, no... Infructible, boló. Eh, viste cuando querés la retrasa a hombres. No, esas son de gorrión. Dale, carrancho. No, no, cuidado, me quiero comer, te quedo ahí, boló. Es un pretexto. Cuidado, por la derecha, por la derecha vienen. Cuidado, melipan. Sí, sí, yo me tomé el palo ya. Ay, hay gente arriba. El francotirador está arriba, ojo. Ay, sí, está arriba, está arriba, está arriba. Una puta madre. Papi, una K-12 no le puede ganar. En serio, güey. Eh, si te callas la granada. Ay, carrancho, ahí sale, ahí sale. Ah. Van a revivir, melipan ahí adentro. Está para arriba. No hay, no hay médico, no hay médico. Está para arriba. No, no, no. Se va a matar. Bien, guay. Bien, guay. Bien, guay, guay. Bueno. Bueno, ya me veo un tofquiña, ya. Construcciones está buena la tabornada que... De pie, como tres tiros a los locos. Y me mataron dos veces. Sí, bueno. Voy a quedar mantenido en el paseo, güey. Sí, bueno.